JP Morgan hace quedar muy mal al gobierno y a sus muchachos. Paul Julio César Iglesias a través de su cuenta x arroba iglesias julio 87. Pese a los esfuerzos desinformativos de los muchachos petristas, el presidente de la economía no es alentador. Tres años de estancamiento crecimiento muy mediocre. Los cinco problemas económicos más graves. En un reciente informe del Banco de Inversión de Wall Street, uno de los más influyentes en los mercados financieros globales, volvió a alertar sobre unas tendencias preocupantes. El tema fiscal que podría llevar a un deterioro de la calificación. La debilidad del peso. La floja dinámica de la inversión y el crecimiento. Además de los impactos de la ley de descentralización entre las alertas que levantan los analistas de JP Morgan. El título del artículo es bastante explícito. Colombia. Reducir exposición al peso colombiano ante el aumento de los riesgos locales y estériles. Dicho de otra manera, no recomiendan invertir en Colombia o invertir menos en Colombia. ¿Por qué? Cinco elementos. Primero. Deterioro fiscal persistente. El déficit fiscal proyectado para 2024 es del 5,7% del PIB, muy por encima del loqueto del 3%. La recaudación fiscal insuficiente y un gasto inflexible agravan el problema. Segundo. Posible rebaja de calificación crediticia. La calificación de la deuda soberana está cerca de ser degradada y categoría basura. Lo que podría provocar salidas de entre 2.500 y 5.000 millones de dólares. Esto representa entre el 3,5% y el 6,5% del stop total del test. Tercero. Debilidad del peso colombiano. JP Morgan además espera una mayor depreciación del peso debido a los riesgos fiscales. La posibilidad de una política monetaria más laxa y una posible baja en los precios del petróleo. Principal producto de exportación de Colombia. Cuarto. Lojo desempeño de inversión y crecimiento. JP Morgan cree que el crecimiento económico proyectado para 2024 va a estar cercano al 2%, entre los más bajos de Latinoamérica. Esto limita la capacidad del gobierno de generar ingresos adicionales y estabilizar las cuentas fiscales. Quinto. Impacto de la ley de descentralización. Se proyecta que esta ley añade un déficit fiscal del 1,7% del PIB durante la próxima década, al aumentar las transferencias a los gobiernos locales sin definir claramente nuevas responsabilidades de gasto. En síntesis, el análisis de JP Morgan sugiere a sus clientes, Underweights, el peso colombiano. En términos sencillos, no invertir, invertir menos o reducir sus posiciones inversoras actuales en Colombia. Como resultado de un panorama económico y sobre todo fiscal muy desfavorable.